Siempre Libres Siempre Atrapados en el barro Desplazados al ocaso Quien decide que ahora vives Refugiado en el pasado Pero sabes que aunque llueva sangre en el fondo de tu alma Estaremos a tu lado en esta lucha Sin cuartel Sin cuartel Sin cuartel Estaremos a tu lado Sin cuartel Siempre Libres Siempre Humillados Desde críos Cumplo trabajos forzados Pero sabes que aunque llueva sangre en el fondo de tu alma Estaremos a tu lado en esta lucha Sin cuartel Sin cuartel Sin cuartel Sin cuartel Estaremos a tu lado Sin cuartel Sin cuartel Sin cuartel Sin cuartel Sin cuartel Estaremos a tu lado Sin cuartel Siempre Siempre Libres Libres Siempre Siempre Sin cuartel irteen cuartel